Definitivamente dirá que en la gente, la gente hace que Arroyo sea una compañía especial para trabajar. Son muy familiares, te dan ese cariño, ese amor, como si fuera una familia de verdad. Creo que con nuestro granito de arena y las funciones que desempeñamos, podemos hacer que la empresa salga adelante y cumpla sus metas. La magia de Arroyo está en su gente y en los que hacen posible que Arroyo se desarrolle. Y en la forma en la que puede ayudarte a alcanzar tus objetivos. Como los estudios Universal, donde está Harry Potter, un día muy mágico, yo creo que ahí está Arroyo. Lo que es mágico es solo creer que podemos hacerlo. Y cuando un grupo de personas juntos creen que podemos hacerlo, la magia sucede. Y siempre se pueden apreciar todos esos cambios y todas esas mejoras. Arroyo viene siendo ese abuelo que lo sabe todo. Lleno de muchas ilusiones, sueños, trabajo. Ese pariente que te aconseja, que te potencia y que te va llevando como a todo lo que necesitas saber. Pero no te lo da, sino que te potencia que lo encuentres. El que plasma los sueños en un papel y los hace realidad. En búsqueda de lograr sus sueños, de la nada, mágicamente, apareció, no sé, una hada que la encontró y le dio la oportunidad de ingresar a un universo mágico y cumplir sus sueños. Si mi historia en Arroyo fuera un cuento, creo que usaría la poesía porque me parece que recurriría a lo bonito y al sentido que ésta tiene. Para cada, digamos, lector o para cada recitor que es totalmente diferente, pero que finalmente tiene un sentido común. Arroyo, if Arroyo were a story, I would communicate to future generations that it was based on imagination and the dreams initially of the entrepreneur Luis Fernando Sanchez. His warmth and genuine compassion for people, so it was really far more than a technical approach or even a client-based approach. It was holistic, involving complete human beings committed to community service, personal growth, their families, and ultimately to excellence. Si Arroyo fuera un viaje mágico, yo diría que Medellín, literalmente se me ocurre solo esta palabra, ¿por qué este viaje ha sido mágico? Uy, creo que en ese momento Arroyo no tiene un destino definido porque en el transcurso vamos construyendo tantas cosas que puede ir cambiando ese estilo. De cierta forma es un viaje que no finaliza nunca, entonces esa es la parte más bacana, que vos escoges cuál es el final, pero en realidad nunca se tiene un final. Es un viaje de crecimiento profesional, es un viaje de crecimiento comercial, expandiendo nuestras ventas, teniendo más personas involucradas en esta gran familia.